de las presidenciales dos mil veinticuatro. Este programa es presentado por A Love, Coral Gables, Metro Byte y Móvil y su tienda en el Doral. EBTV Store, la tienda virtual de EBTV para ti. Muy buenas tardes amigos, soy Enler García, como ustedes ya saben, haciéndole la suplencia Leopoldo Castillo, que ya pronto se reincorpora, de hecho, hasta hoy llega la suplencia mía y ya Leopoldo estará de nuevo con todos ustedes este próximo viernes. Y ya, bueno, vamos a iniciar rápidamente el programa, porque quiero aprovechar el tiempo con nuestra próxima, nuestra invitada, nuestra primera invitada de la tarde, del día. Ella es la directora de Casla Institute, ella es Tamara Sujo, a quien le damos la bienvenida. Buenas tardes, Tamara, gracias por estar con nosotros. ¿La tenemos? Yo soy Juan Ciudadano. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias, Enler. Encantada de estar con ustedes. Qué bueno, qué bueno. Tamara, bueno, en vista del tiempo que tenemos muy corto, me imagino que monitoreaste lo que dijo Volker Thor, el alto comisionado de los derechos humanos de la ONU, hablaba de que en Venezuela sigue el tema de la violación de los derechos humanos, que no del tema de la salud, habló de la educación, de la alimentación, de la remuneración digna que necesita el venezolano, o sea, todo lo que se ha ido conformando en esta crisis humanitaria que ya tiene el chavismo a Venezuela desde hace muchos años, pero hoy lo vuelve a ratificar Volker Thor como alto comisionado de los derechos humanos. Quiero, y hablaba una cifra sumamente impresionante, que dice que el 74,6% de los centros de salud en Venezuela no tiene médico, Tamara. Mira, no tengo duda de todo lo que él dijo, ¿no? Aparte de la represión sistemática y continuada y las detenciones arbitrarias contra las personas que están siguiendo de cerca la campaña de María Corina y la gente que la apoya y la gente que le da logística y toda y además las violaciones de derechos humanos que existen dentro de las cárceles, por supuesto, y donde están los presos políticos. No tengo duda de todo lo que él dijo sobre el deterioro del país, porque es que no es nuevo, ¿no? Ese deterioro sigue, continúa, a pesar de que el régimen dice que no es así, que sube los sueldos, que inaugura, que da, que no. Los centros de salud están en el piso, no solamente en el piso, los enfermos, los enfermos de cáncer, los enfermos de diálisis, me escribieron el otro día enfermos de diálisis del estado Táchira, que estaban en grave, ¿cómo es que se llama? En grave peligro porque les habían roto las calles para que no pasaran las caravanas y la gente de María Corina, ¿verdad? En el Táchira, sí, correcto. Sí, sí, además de decirme que han cerrado no sé cuánto, no tengo la cifra exacta en este momento, de centros de diálisis en el país. Esto es gravísimo. Claro. Porque no nos gustemos que los enfermos de diálisis tienen que realizarse un día sí, un día no, y si no, se van a envenenar, se le va envenenando la sangre y mueren, ¿no? Y como esto que te estoy diciendo, sigue habiendo gente sin luz, sin agua. Hoy estaba escuchando a un venezolano decir que tenían un mes sin luz, un mes sin luz. Tú sabes lo que significa eso en la vida de los venezolanos. Lo malo de todo esto es que tenemos tantos años hoy escuchando esto, que no tienen gasolina, que no tienen luz, que no tienen agua, que cocinan con leña, que esperan a que les llegue diez minutos el agua para agarrar para hacer todo. Que el venezolano en este momento, para ellos es normal la normalidad. La normalidad, correcto. Exacto. Lo que no debe ser, que es la falta de los servicios básicos del ser humano, lo que debe aportar un Estado para que los seres humanos tengan una vida digna, no la tenemos. Entonces, lo que sucede es que el venezolano cuando le llega el agua, después de una semana o cuando le llega la luz, ¿verdad? Se dice, se adapta, adapta su vida, adapta todo lo que hace claramente para aprovechar esos momentos lúcidos, ¿no? Que tiene. Entonces, mi preocupación, fíjate, yo lo estaba denunciando en mis redes sociales. Y imagínate el día de la elección. Tú imagínate el 28 de julio, cuando vengan las elecciones, ¿verdad? Cuando llegan el día de las elecciones y no hay luz en el Estado de Táchira, no hay luz en el Estado de Mérida, no hay luz en Valencia, no hay luz en no sé dónde. Y el régimen no tiene, o sea, la excusa, no hay excusa, ¿no? Pero dentro de nuestro razonamiento, allá en Venezuela, el que no haya luz es normal. El que se vaya a la luz es normal. El que se fue a la luz a los centros de votación es normal porque se va a la luz siempre, ¿no? Entonces, la normalización de lo anormal, de la falta de los servicios básicos, es una de las cosas que a mí me preocupa. Porque los ciudadanos, ¿verdad? Se han acostumbrado a vivir así. Y en momentos de crisis como la que tenemos, en estos estados de emergencia, a pocos días de las elecciones, ¿verdad? No hay gasolina, no hay agua, no hay luz. Entonces, ¿cómo reclamas el 28 de julio? Cuando te quitan la luz. ¿Qué es el que considera? ¿Hay un plan preconcebido para que todo esto, o no funcione, mejor dicho, que ya viene, no viene funcionando, pero van a dejar todo que se vaya deteriorando justamente con ese plan de cara al 28 de julio para generar un caos que quién sabe que está buscando detrás de todo esto? Yo no sé si es un plan preconcebido, pero fíjate, ¿cuántos años tenemos en esto, no? ¿Cuántos años tenemos en la falta de servicios básicos? Es que son básicos, es que la gente se acostumbró a vivir sin esos servicios básicos, ¿no? Entonces, ¿a quién le reclamas tú el 28 de julio cuando te quiten la luz? Cuando no haya gasolina para trasladarse de un lugar al otro y votar, ¿no? Porque ellos han entendido que ellos están almacenando gasolina, a ellos no les va a faltar la gasolina para trasladar a los suyos, ¿no? Pero, ¿cómo hacen los venezolanos que se tienen que trasladar en los estados, en el interior del país? Yo sé que el venezolano ha demostrado todos estos días, Ender, que es capaz de caminar hasta llegar a donde sea, ¿no? Pero esa es una gran preocupación. Claro, una de las cosas que también decía Volca el Toro, y creo que fuiste la primera que denunció la casa, el tema de la cárcel del rodeo, expresa preocupación, primero por la falta de información, la falta de garantía, el maltrato que hay allí. O sea, que ya esta denuncia que tú has hecho, tú como otro, porque creo que fuiste la primera, ha escalado ya a nivel de la alta comisionado de los derechos humanos en la ONU. Pero, o sea, un gobierno serio, medio serio, tomará cartas en el asunto. Y esto es justamente lo que no vemos, porque además vemos, y con eso quiero tocar contigo, que a los torturadores le dan un premio, los ascienden, ahorita de cara al 5 de julio. De eso quiero hablar contigo también, porque todo esto no es al azar. Esto no es que, ah, bueno, que lo de la cárcel del rodeo y esto, aparte, el ascenso a estos coronel, a grado de coronel, a los torturadores, eso no es nada al azar. ¿Por qué lo hace, Tamara? ¿Por qué Maduro hace esto? Mira, la cárcel del rodeo fue vilmente planificada. Esa es obra de Granco, Hernández Dala, y toda esta estructura criminal con esa mente, ¿no? Para primero aislar a los presos políticos. Esa es una cárcel hecha para presos políticos, una cárcel hecha para aterrorizarlos, para incomunicarlos del mundo, ¿no? Para además, que como tú sabes, las familias y los abogados entran encapuchados, ¿verdad? Sí. A lugar donde los entrevistan con un vidrio de por medio, no los pueden tocar y solamente le dan 15 minutos para hablar con ellos, los graban, les graban todo lo que dicen, ¿verdad? Y cuando les molesta lo que la persona está diciendo, le cortan la comunicación que tienen a través de un auricular. Y además de eso, yo tengo entendido que hay presos que torturaron cuando llegaron al rodeo. El lugar en sí, si tú me dijeras que le mejoraron las condiciones, ¿cuál es la única condición que le mejoraron? Que lo sacaron de las tumbas, de adentro. Los sacaron de las tumbas del Sevín y de las tumbas del Dejecín, donde los tenían, ¿verdad? Y respiran escaso aire puro, sí, aire natural y no están en las ultratumbas, pero las condiciones son un chorrito de agua en el medio de una pared. Ahí el agua cae a un pozo séptico y entre el agua, entre el chorrito y el pozo séptico, ellos deben bañarse, lavar su ropa y hacer sus necesidades. Es el mismo huequito y el mismo chorrito, ¿no? Este, el calor, la falta de luz solar. Ya vamos a seguir hablando, Tamara, porque tengo que hacer la pausa, vamos a seguir hablando de eso, porque hay muchos temas que comentar contigo y en el escaso tiempo quiero aprovecharlo, pero tenemos que hacer la pausa que me corresponde a esta hora. para seguir hablando de lo que es el rodeo, venimos a hablar del delfile de 5 de julio, lo que se ha convertido realmente en un show con la moto pirueta y todo aquello que están anunciando. Vamos a la pausa, ya venimos con más con la directora de Casa de la Institut, Tamara Sujo. Ya venimos. ¡Gracias!